¿Cómo se informa o se discute sobre el coronavirus en tu país? En mi región nos informamos del COVID-19 a través de los medios de comunicación alternativos, redes sociales, centros educativos y también buscamos los conocimientos de la medicina ancestral maya. Desde el principio de la pandemia fue evidente el colapso del sistema de salud pública en Guatemala. Hubo casos en los que en los hospitales hasta perdían los cadáveres y las familias no sabían si su familiar seguía vivo o ya habían muerto. Se perdió la poca confianza que se tenía en el sistema de salud pública. Afortunadamente en nuestros pueblos desde hace miles de años hemos contado con personas que han dedicado su tiempo para conocer las propiedades de las plantas que nos proporciona la madre naturaleza. La mayoría de mis conocidos que se ha contagiado de COVID-19 ha acudido a la medicina ancestral maya para recuperarse. La mayoría de mis conocidos que se ha contagiado de COVID-19